El comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, Coronel Gustavo Adolfo Martínez Busto, se ha pronunciado ante el hecho en el que resultó herida con arma de fuego una mujer el fin de semana en el corregimiento El Llanito. El día de ayer, hacia las 19 y 30 horas, ingresó una femenina de aproximadamente 50 años de edad a la clínica La Magdalena de Barranca Bermeja, Santander, quien presenta una herida de arma de fuego a la altura de una de sus piernas, con orificio de entrada y salida, sin afectar ningún órgano vital, quien actualmente se encuentra en observación, pendiente para ser dada de alta en las próximas horas. De acuerdo con la información suministrada por esta misma persona, los hechos donde resultó lesionada se habrían presentado en el sector conocido como La Ye, en el corregimiento El Llanito, distante 16 kilómetros del casco urbano de Barranca Bermeja, momentos en que se desplazaba a pie por el lugar, donde observa al otro lado de la vía cinco personas quienes participaban aparentemente en un tema de invasión de tierras en el sector y habrían accionado un arma de fuego. Importante dar a conocer a toda la comunidad que la Policía Nacional no cuenta con servicio permanente de policía en este corregimiento y que durante el fin de semana no han sido atendidos ningún caso de policía en esta jurisdicción. El hecho fue atendido por unidades del CTI, quien se encontraba de actos urgentes el día de ayer, a la espera de que el proceso entre a reparto y sea asignado a un fiscal con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes. El oficial pidió a la comunidad dar información a la policía en caso de conocer responsables del hecho mencionado.